qué tal jóvenes buenos días a todos me escuchan siempre bueno vamos a comenzar la sesión hoy día tenemos que hacer muchos detalles lo primero que quisiera comentar antes de comenzar con los problemas es de la calificada 3 hay una pregunta que me parece que no no se entendió muy bien lo que te piden no fue la interpretación correcta mejor quiero aclarar esto estos primeros minutos porque más que todo la pregunta 1, 3 y 4 no creo que hay problemas en ello la pregunta un poco que les ha costado la pregunta 2 algunos lo han hecho de forma muy pero muy correcta con todos los detalles hay otros que solamente lo han escrito lo que se les pide es lo siguiente para aclarar este punto porque varios me escribieron también preguntando que por qué no los he calificado de manera con los 6 puntos el detalle el problema dice justificando todos sus procedimientos se le pide que grafique las siguientes funciones entonces deben recordar que en la calificada 3 estaban en el tema de límites algunos lo que han hecho es simplemente es tabular, dar valores y acomodar o han hecho traslación y todo y han graficado la función pero si haces tabulación o simplemente indicas que lo han trasladado o se ha aplicado una técnica de graficación no estás aplicando nada de límites el detalle de este ejercicio era aplicar límites qué tipo de límites los límites aplicados para las cintotas verticales, horizontales, etc. si no aplicas ese detalle ese es el gran problema no has justificado de manera correcta por más que varios me han presentado su gráfica pero el objetivo es preceptar con los límites con las cintotas a lo que voy es lo siguiente digamos en el ítem número 1 2.1 qué es lo que tenía que haber hecho lo que tenía que haber hecho es lo siguiente es decir, x no puede ser 4 acá en x no puede ser 4 pero puede ser tomar valores alrededor de 4 es decir, tomar límite de la función cuando x tiende a 4 más ¿de qué? esto sería el límite si x tiende a 4 más debe ser mayor que 4, ¿no? eso lo habíamos visto en sesiones pasadas entonces si tú tienes que x tiende a 4 más eso te indica que x es mayor que 4 o sea, es 4,1 y tantos pero si x es mayor que 4 x menos 4 es positivo si es positivo te quedaría nada menos y nada más que x menos 4 entre x menos 4 esto es nada menos que 1 límite de 1 es 1 el mismo detalle tenía que haber hecho para el otro caso límite cuando x tiende a 4 menos hacer la misma idea me parece que en esta oportunidad lo de adentro no sale positivo si no sale negativo es decir que sale 4 menos x entre x menos 4 simplificando acá sale menos 1 y después así es la gráfica, ¿no? en este caso sería la forma siguiente por aquí por allá y acá cuando x es 4 no tengo valor de 4 a partir de él es 1 y acá es menos 1 pero acá justamente estás justificando cuando 4 es 4 a la derecha tiende a 1 y cuando 4 a la izquierda tiende a 1, ¿no? de hecho que lo podrías añadir con este con este detalle, ¿no? o sea, diciendo si x es mayor que 4 te da x menos 4 y si x es menor que 4 4 menos 1 entonces la regla de correspondencia ¿cómo sería de la función? sería 1 y menos 1 pero tenías que comentar este detalle, ¿no? del límite justamente acá estamos viendo que el límite no existe en 4, ¿no? es un tipo de discontinuidad que se le conoce, ¿no? o sea y así tenías que hacer para todos los casos por ejemplo el 2.2 el 2.2 que es f de x igual a 4 entre x menos 2 ya aquí claramente se ve que hay una asíntota en x igual a 2 ¿no? hay una asíntota vertical en este caso a ver digo voy a analizar para x igual a 2 ¿cómo sería x igual a 2? tomo límite de la función cuando x tiende a 2 más 4 entre igual a 2 y por x menos hay un momento que estén haciendo la vida ¿no? ya 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 muchachos sí y ahora sí ya pasó un poco el ruido ok estaba queriendo avanzar un poquito la cuenta para ganar tiempo ya lo que les estaba comentando era lo siguiente en este caso una posible asíntota vertical era en x igual a 2 ¿no? entonces hacían cuando x tiende a 2 más x es mayor que 2 entonces esta expresión que queda en el denominador ¿cómo te va a quedar? si x es mayor que 2 esto es positivo se mantiene 4 entre x menos 2 le aplica el límite bueno cuando x es 2 sale 4 entre 0 eso 4 entre 0 es el infinito el problema es saber el signo pero como es mayor que 2 o sea esto es 2,1 2,1 menos 2 esto es positivo 4 entre el número positivo esto es más infinito ¿ok? hacen lo mismo cuando x tiende a 2 menos x es menor que 2 eso quiere decir que esta expresión es negativa pero como aparece el valor absoluto si algo lo que está dentro es negativo saldría por un signo menos todo esto por menos 2 menos x si x tiende a 2 menos es menor que 2 1,9 supongamos 1,9 2 menos 1,9 es 0,1 es positivo esto sale también más infinito entonces con este detalle uno se da cuenta de lo siguiente ¿qué pasa con la gráfica? entonces notamos que hay una asíntota vertical en x igual a 2 acá hay una asíntota vertical ok cuando x tiende a 2 más la función se aproxima más infinito entonces proviene de arriba es así así cuando x tiende a 2 menos también tiene más infinito entonces proviene de así ahora el detalle es como saber qué pasa a la derecha a la izquierda convenientemente le aplico también límites cuando x tiene más infinito para colgar asientos transhorizontales límite de la función 4 entre valor absoluto de x menos 2 cuando x tiene más infinito imagínate un número muy grande menos 2 sigue siendo grande valor absoluto sigue siendo grande 4 entre un número muy grande tiende a 0 de igual forma si hago límite cuando x tiende a menos infinito 4 entre valor absoluto de x menos 2 también es igual a 0 porque si x tiene menos infinito menos 2 menos infinito valor absoluto de eso es infinito 4 entre un número muy grande 0 y acá concluyendo estos detalles decimos que y igual a 0 es una asíntota horizontal muchachos eso quiere decir que el eje x es una asíntota voy a pintar de celeste este es mi asíntota horizontal entonces ¿qué pasa? cuando x tiene más finito la función se aproxima 0 es decir que esto va pegándose de igual forma se pega a la derecha y a la izquierda entonces si ustedes grafican esto y me indican que hay asíntota en x igual a 2 y igual a la 0 y no me ponen nada de estos detalles yo como puedo como puedo asegurar de que lo que han hecho es correcto justamente por eso se decía aquí en el enunciado justificando todo su procedimiento no vale tabular porque se supone que ustedes ya han aprendido cosas adicionales en este curso y justamente una de las cosas adicionales son los límites y uno de ellos sus aplicaciones de límites e interpretaciones con las gráficas son las asíntotas entonces tenía que haber justificado con este detalle si no justifican no puedo hacerle merecedor a los 6 puntos si ustedes pueden notar y bueno creo que el 2.3 es algo similar creo que ya se habrán dado cuenta de ello ok chicos no sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esta pregunta número 2 que me escribieron un par de alumnos por correo para preguntarme eso no sé ¿quedó clara esta pregunta 2? ok muy bien chicos perfecto entonces quedó claro ese punto bueno las demás preguntas yo he visto que no se han equivocado o sea no han tenido digamos en la pregunta 2 creo que más del 50% lo justificó a medias algunos lo relataron y bueno quería hacer hincapié en eso en la pregunta 1 la mayoría lo hizo muy bien la pregunta 3 quizás hubo un error de cálculo por ahí que la raíz cuadrada de 16 por ahí un par de personas que marcó que es 8 no sé por qué que le pasó pero ahí le he hecho la aclaración en su prueba aquí también algunos han tenido errores de cálculo no sé si de raíz cuadrada de 36 que le han puesto 12 algo por el estilo pero errores de otro tipo no lo que sí fue en el problema 2 muy bien chicos quiero comenzar con la con la dirigida del día de hoy el día de hoy tenemos una dirigida que bueno el profesor nos ha mencionado que hasta la pregunta 4 nos menciona porque todavía no han hecho me parece que Taylor ni derivada implícita todavía no han hecho esos puntos recién están haciendo la derivada y la recta tangente me parece a lo más o sea la interpretación geométrica de la derivada todavía no han hecho derivada implícita ni Taylor ya ok voy a hacer estas cuatro primeras preguntas y de ahí lo que me sobra de tiempo voy a hacer algunas pautas del examen parcial del solucionario y ya pues con eso estaríamos perfectos muy bien chicos la pregunta número uno está involucrada en lo siguiente la elasticidad la elasticidad dice que es un concepto relacionado a la economía donde te ayuda a tiene interpretación dice que la tasa instantánea de cambio en términos porcentuales ok entonces se define de esa forma la elasticidad de una función ok voy a voy a voy a hacer esos esos problemitas ya un ratito voy a silenciarme un momento ya muchachos ahí está vamos con este problemita tengo la elasticidad y me piden calcular la elasticidad de cada función ok bueno es un término que ustedes van a utilizar quizás más adelante en sus cursos de microeconomía macroeconomía etc ok entonces vamos a tratar de calcular en cada caso que te quiere decir la elasticidad de la función f de x que depende de la variable x a que es igual esta es la definición es x entre la función la función es 3 por x a la menos 3 bueno y acá por la derivada de la función ¿no? bueno ¿cuánto es la derivada de esa función? ok voy a hacerlo un poco más abajo entonces bueno debemos recordar lo siguiente la derivada de x a la n que es lo vital que deben saber es n por x a la n menos 1 es esa formulita clásica en este caso tengo que derivar el f de x que es 3 por x a la menos 3 ok derivando ¿qué obtengo? si tú derivas bueno habrán escuchado esta propiedad que si tienes que la función está multiplicada por una constante al momento que derivas esa constante se mantiene ¿no? o sea está al costadito no sería afectada por la derivada se podría decir ¿y cuánto es la derivada de 3 a la menos x? en este caso n sería menos 3 en esta oportunidad sería menos 3 por x menos 3 menos 1 ¿no? ok aplicando la formulita de arriba bueno esto sería menos 9 por x a la menos 4 porque tendría menos 3 menos 1 menos 4 ok y eso lo reemplazo aquí porque recuerda que acá menciona la definición la derivada de f entonces acá sería por menos 9 por x a la menos 4 ok bueno acá menos 9 entre 3 menos 3 x por x a la menos 4 x a la menos 3 entre x a la menos 3 se cancela y te da menos 3 ahí está caballeros la primera el primer ítem vamos con el 1.2 ok bueno tendría que aplicar el mismo detalle la misma fórmula entonces como lo acomodo para aplicar esa formulita el f de x es la raíz cuadrada de x esa raíz cuadrada de x lo voy a escribir como x en un medio ok entonces eso me implica que este n tiene que ser en un medio aplicando la fórmula que está arriba la derivada de esta función que sería el exponente pasa a multiplicar un medio por x a la un medio menos u y esto sería un medio a la x a la menos un medio ok vamos a entonces directamente aplicar la definición de la elasticidad para esta función a ver que nos dice la definición es x arriba entre f de x ¿quién es f de x? rey cuadrada de x ahí está por la derivada ¿quién es la derivada? la derivada es lo acabo de calcular es un medio por x a la menos un medio el un medio lo mantengo ahí entonces x por x a la menos un medio que esto es como que está elevado a la 1 tiene la misma base que pasa con los exponentes y se suma 1 menos un medio es un medio y acá entra la derivada pero x al un medio es la derivada x se cancela y te queda un medio jóvenes y ahí está el 1.3 ¿cómo sería? bueno la función no tiene la forma de la regla de correspondencia ¿no? no tiene la bueno disculpe no tiene la forma de lo de arriba del x a la n su regla de correspondencia no tiene esa forma pero le puedo dar esa forma entonces ¿cómo sería? a entre x esa red cuadrada de x te acabo de comentar que es nada menos que x a la un medio aquí hay un exponente que no aparece pero ahí está es el 1 tiene la misma base se suman los exponentes x a la tres medios porque es uno más un medio tres medios yo quiero que este término aparezca arriba que esté en el denominador ¿qué pasa con su oponente? le afecta un menos es decir de x a la menos tres medios ahora sí tiene la forma ahora sí le puedo aplicar la regla que está aquí de amarillo que estoy aplicándolo en todos los tres ítems esa es una herramienta muy que le va a ayudar bastante ¿no? ok entonces para este caso ¿cómo sería la derivada de la función? recuerden que sea es una constante si yo derivo acompaña esa constante ¿por quién? el exponente que es menos tres medios pasa a multiplicar menos tres medios por x y disminuye una unidad sería menos uno menos tres medios ok acomodando esto es menos tres medios por x menos uno menos tres medios menos cinco medios ok ¿qué voy a hacer? voy a reemplazar jóvenes vamos chicos entonces ¿qué tendríamos aquí? bueno según la fórmula es x entre la función ah pero la función es a entre x por la rígora x pero le da esta forma entonces o la de aquí a bueno a por x a la menos tres medios ¿no? ahí está esa es la forma de la función f sobre la correspondencia ¿por qué? por la derivada la derivada es toda esta parte menos tres medios por x a la menos cinco medios ok ok esta constante sale afuera acá hay un exponente hay un uno aunque no se note uno menos cinco medios porque tiene la misma base se suman los exponentes uno menos cinco medios es menos tres medios entre acá me faltó la constante a no se disculpen faltó la constante a aquí por la constante a y abajo es a por x a la menos tres medios justamente aquí se cancela esa expresión si se cancela esa expresión acá fatariela si se cancela esa expresión al final te quedan menos tres medios y bueno eso sería todo ¿qué tal muchachos? ¿todo claro o no para este ejercicio? el problema número uno a ver ¿alguna duda? a ver ¿qué dice por ahí? sí profe todo claro a ver ¿qué opinan los demás? son nueve con el problema sí la letra simplemente tiene que valerse como una constante sí sí esa es una constante puede ser cinco seis rey cuarta de tres así lo tomas como una constante ok ya perfecto muy bien un momentito mientras que pasamos a la ejercicio número dos un ratito ya entonces estamos muy bien estamos muy bien vamos al problema número dos de la dirigida dice pruebe las siguientes relaciones para la elasticidad ok ya bueno no sé si es la primera vez que vamos a ver una demostración en la práctica dirigida ¿no? siempre hemos hecho cálculo ¿no? ok ya el siguiente ejercicio el siguiente problema no consiste en un problema de cálculo o sea no es que tienes que cayer algo tienes que comprobar esta igualdad estas relaciones que nos dan el texto tanto en el 2.1 como 2.2 los tipos de demostración se basan en partir de un lado y llegar al otro ¿no? o simplemente utilizar la definición por eso lo he planteado en la pizarrita entonces como repito sí Grimaldo ¿alguna duda? el primer recuadro es una regla de correspondencia o es la verdadera fórmula de elasticidad sí es la verdadera fórmula de elasticidad es la definición así se define la elasticidad de una función ok y a partir de ello dice que debería comprobar esas propiedades que relacionan a la elasticidad de una función vamos a comprobar el primer punto 2.1 repito estas son demostraciones un momento que voy habían salido todos los vendidores chicos ya ya creo que ya se fue ya ok vamos al 2.1 ya tengo la siguiente elasticidad tengo la función elevado a la p la regla de correspondencia está elevada a la p ese p es una constante ok entonces entonces esto sería mi función muchachos todo esto sería mi función le aplico la definición que está está en el recuadro en la parte superior a la izquierda entonces ¿cómo sería? si mi estimado Grimaldo ¿alguna duda? profe en la fórmula del primer recuadro ¿qué significa ese ese signo este el igual y encima hay un triángulo? ah ya lo que pasa que el autor quiere diferenciar de una igualdad como una definición digamos es como que yo te digo x más 2 es igual a 3 menos x esta es una igualdad y puedes hacer cálculos pero ¿qué pasa si yo te pongo la regla de correspondencia la función se define de esta forma x más 5 esto quiere decir que es una definición esta regla de correspondencia se define así o sea es una notación que te indica este triangulito que es la definición cada vez que ustedes vean un triangulito significa que es una definición esta expresión se está definiendo de esta forma ok tratan de dar esa notación en todo el en todo el libro que ustedes tienen en su en su aula virtual en su padilla dan esa notación lo habrán notado todo el libro ok entonces según la definición ¿qué es lo que te quiere decir? sería x entre la función en este caso mi función es esta expresión sería f elevado a la p de x ok por la derivada de la función ya deriva de esta función ya muchachos pero deben saber unos detalles bueno si tú tienes que la derivada de x a la n si tú derivas x a la n esto es n por x a la n menos 1 ok eso lo hemos visto hace breve momentos pero en general si tú tienes una función no necesariamente un x sino una función en general y lo tienes elevado a la n y quieres derivar ella esto le aplicas casi la misma idea de lo de arriba es como que el f fuera el x sería n por f a la n menos 1 pero se añade un término más se añade por la derivada de f ok esta técnica que acabo de mencionarles se le conoce como la famosa regla de la cadena no sé si lo han visto y si no lo han visto lo van a ver en clase no se preocupen la regla de la cadena es una de las aplicaciones de la regla de la cadena de hecho que hay muchas aplicaciones de la regla de la cadena pero esta es una de las tantas ok y de hecho que esta relación en un caso particular sería lo de arriba porque es como que la función fuera el x si la función fuera el x o sea la f de x fuera igual a x tendríamos acá x a la n menos 1 y la derivada de x es 1 es como que acá le multiplique por 1 y no pasa nada sigue siendo lo mismo entonces lo de abajo es más general para cualquier función entonces aplicando esa formulita que acabo de escribir como sería para este detalle que está en la parte izquierda esto sigue siendo x por f a la p de x y la derivada de él sería p por f de x elevado a la p menos 1 por la derivada de esta función la derivada de esta función aquí bueno jóvenes acá creo que se puede simplificar algo este p lo voy a dejar al costadito p por x bueno aquí los exponentes miren que pasa con los exponentes como están dividiendo se puede restar ¿no? lo puedo restar p menos 1 menos p si el término lo quiero dejar arriba pero si lo quiero dejar en la parte inferior tendría que restar p menos p menos 1 es como que tengo algo por el estilo para que se ubiquen x al cubo entre x a la cuarta esto lo puedes escribir como x a la 3 menos 4 queda en la parte inferior o 1 entre x a la 4 menos 3 entonces yo quiero dejarlo en la parte inferior sería f de x y sería p menos p menos 1 eso es 1 por la derivada ok pero ¿qué es lo que tengo? miren muchachos toda esta parte que estoy sombrando enaranjado es conocido es nada menos que la definición de la elasticidad entonces tengo que esta expresión es p por la elasticidad de la función con la variable x ahí está entonces ese es el 2.1 donde p es una constante no mencionan ahí está la demostración o sea cuando te piden demostrar es justamente probar esta igualdad tienes que partir de uno de ellos aplicar la definición y llegar a esa relación ok muy bien no es que te vamos a calcular el valor de p ni f de x no solamente es comprobar esa relación lo mismo tendríamos que hacer para la para el 2.2 a ver vamos a ver eso 2.2 ¿cómo sería? te dicen la elasticidad de f de x menos g de x con respecto a la variable x ok entonces todo lo que está acá adentro de verde es mi función entonces ¿cómo sería? aplicando la la definición sería x entre f de x menos g de x ok porque esa es la función ¿no? por la derivada de la función de lo de verde sería f de x menos g de x por la derivada de f ok pero esto ¿qué sería igual? x abajo se mantiene f de x menos g de x ¿cuánto es la derivada de una resta? la derivada de una resta es la resta de sus derivadas ¿no? ese es por regla o propiedades algebraicas de la derivada es como que yo tengo f más g tengo dos funciones lo sumo y lo derivo sería la suma de sus derivadas en este caso si es una resta sería resta de sus derivadas ok muchachos sería así ok y de acá ¿qué haríamos? ¿qué es lo que haríamos? bueno 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 de acá podemos hacer lo siguiente esta expresión lo voy a este x afecta a cada uno y yo sería x por la derivada de la función menos x por la derivada de la función g sobre f de x menos g de x voy a hacer algo para que aparezca la expresión que está acá arriba lo que yo quiero voy a hacer lo siguiente x por la derivada de f y para no alterar la expresión voy a multiplicar por f de x y voy a dividir entre f de x haciendo ese arreglo o ese artificio no se ve alterado la expresión original ¿qué hago para la otra expresión? hago la misma idea le multiplico por g de x y se lo divide entre g de x ok no se altera la expresión y abajo sigue siendo la resta de esas dos funciones f de x y menos g de x ok pero acá tenemos algo interesante esta expresión que estoy separando es el este la primera es nada menos que la definición de la elasticidad para la función f sería la elasticidad de la función f por la función f de x por la regla de la función f de x menos aquí también es la definición de la elasticidad pero la elasticidad de la función g por la regla de correspondencia de la función g entre la división y eso es justamente lo que aparece en la en el en la pregunta número 2.2 en el ítem número 2.2 entonces llegué a demostrar esas propiedades todo a partir de la definición de la elasticidad ok chicos ¿qué opinan? ¿alguna duda? ¿consulta? ¿quedó claro? ah puedo repetir el último ya no hay problema entonces a ver este último detalle le apliqué la definición de la elasticidad sería la diferencia de sus derivadas que está aquí en esta parte entonces x por cada uno de ellos se ve afectado x por el y x por el aquí está en cada una de estas expresiones le multiplico por la regla de correspondencia f de x entre f de x aquí g de x entre g de x pero junto a estos términos x por la derivada sobre f de x esa es la definición de la elasticidad ahí está por eso pongo la elasticidad de la función f por este término que no había bueno el que estoy añadiendo por f de x esta parte celeste x por la derivada de g sobre g de x es la definición de la elasticidad pero para la función g es decir x por la derivada de g sobre g aquí está y eso sería la elasticidad de g de x entre x bueno la elasticidad de g de x en términos de x por el término que sobra que es el g de x acá está el costadito y lo de abajo se mantiene nada más ok ahora si está más claro ya ok ya muy bien chicos entonces ya hemos terminado el 2.2 el problema 2 no ok vamos al problema número 3 y número 4 ok los siguientes ejercicios son con con derivada implícita vamos al problema 3 a ver que dice encuentra la ecuación de la recta a la gráfica de la función x al cubo 3x al cuadrado más 2x en el punto x sub 0 igual a 1 muy bien ya justamente esto tiene que ver con una pregunta de su calificada pasada de hecho que su calificada pasada vino algo parecido pero el detalle era que tenía que hacerlo por la definición de la derivada con el límite por eso algunos decían profe aplico derivada no esa es la definición de la derivada y tienes que aplicarla el límite ya pasó la calificada ya estás haciendo derivada acá sí ya puedes aplicar directamente las reglas prácticas derivadas no hay que hacerlo por la definición misma porque ahí no te exige en la práctica pasada sí ok a ver vamos ¿cómo calculo la ecuación de la recta tangente en ese punto? entonces lo primero que tienes que hacer es derivar esta función la función es x al cubo 3x al cuadrado más 2x derivando esta función ¿a qué va a ser derivada? derivada de x al cubo 3x al cuadrado derivada de 3x al cuadrado este 2 pasa a multiplicar 6x derivada de 2x 2 ¿cómo calculo la pendiente? lo evalúo en ese punto que me da negatón la derivada evaluada de 1 sería 3x1 al cuadrado más 6x1 más 2 operando acá esto es 1 al cuadrado es 1 por 3 más 6 9 más 2 11 ok ¿quién es este valor que me sale? en la pendiente de esa recta tangente esta es la pendiente repito en la pendiente de la recta tangente ok ya entonces bueno tengo una pendiente tengo un elemento de ese par ordenado que debería tener porque con un punto un par ordenado y la pendiente ya calculo la recta entonces tengo un punto nada más tengo una coordenada ¿cómo calculo la otra coordenada? lo evalúo en la en la función ¿no? en 1 ¿cuánto sería? 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado más 2 por 1 operando esto sale nada menos que 6 ahí está ahí está muchachos sale 6 entonces ¿quién sería el par ordenado? lo que puede es lo siguiente para que sigan yo no sé cómo es la gráfica de la función estoy especulando estoy conjeturando que se hace el punto que acabo de calcular es este punto supongamos el de aquí el 1.3 1.6 aunque no parece y la recta tangente es ella entonces como ese punto que he calculado es es el punto de la recta tangente y justamente es un punto también de la función por eso se ve evaluado ¿no? por eso le he hecho la evaluación ahora ese punto 1.6 tengo la pendiente puedo calcular la ecuación de la recta tangente con la famosa ecuación punto tangente ¿cuál es la ecuación punto tangente? disculpe la ecuación punto pendiente sería y menos y sub 0 acá sería m por x menos x sub 0 ¿quién es el x sub 0 y sub 0? estos términos de aquí obtengo que el x sub 0 es 1 el y sub 0 es 6 ok ¿quién es la pendiente? lo tiene el dato 11 sería y menos 6 igual a 11 por x menos 1 o bueno multiplicas 11x menos 11 o menos 11 pasas todo a la derecha si gustas entonces tienes la ecuación de la recta tangente que sería 11x menos y el menos 6 cambia el signo más 6 menos 5 y como acá no queda nada igual a 0 y ahí se acaba el problema ¿qué tal jóvenes? ¿se entendió el ejercicio? ¿todo bien? ¿alguna duda? ¿consulta? profe no me dié el gráfico ¿de dónde sacó? ah no como repito ese gráfico como le estaba diciendo voy a conjeturar cuando digo conjeturar voy a suponer que la gráfica es así solamente solamente para que interpreten la idea geométrica de la recta tangente y su gráfica ¿qué pasa ahí? nada más ok sí porque hacer la gráfica y es otro problema solamente interpretación ok chicos muy bien ¿qué opinan los demás? ¿todo bien? ¿se entendió el ejercicio? ¿qué? sí entonces al final sacas la pendiente de la derivada de la función y luego usas la función normal para hallar la ecuación claro utilizo la función para hallar ese par ordenado y con el par ordenado y con la pendiente calculo la ecuación ya ya gracias ya sí ese es el procedimiento general para este tipo de ejercicios vamos a hacer el último problema de esta dirigida un poco corta que después para complementarlo voy a hacer el solucionario del examen parcial ok el problema 4 ya ok vamos a hacer el problema 4 ¿ya? ¿cómo sería? ya dice la recta tangente a la gráfica de la función F te da la misma creo que casi la misma regla de correspondencia que la anterior dice que es paralelo a la recta X más Y igual a 2 se requiere saber cuál es el punto de tangencia ya este caso es una variante del ejercicio anterior ¿no? porque aquí no te piden la ecuación de la recta tangente te dice que la recta tangente es paralelo a esa recta X más Y igual a 2 y además te dicen que calcules el punto de tangencia ok no te piden la ecuación de la recta tangente solamente el punto de tangencia ya vamos a hacer en primer lugar la interpretación geométrica eso implica que voy a darle una forma a la gráfica de la función F quizás no sea la correcta pero solamente quiero que interpreten la idea geométrica ok muy bien entonces aclarando ese punto voy a hacer la interpretación geométrica ¿qué es lo que nos quiere decir el texto? voy a suponer que la función que la regla la función F sea esta forma quizás no lo sea así solamente es una pequeña suposición me dice que la recta tangente de la de esta gráfica es para esta esta recta se requiere saber ese punto de tangencia no sé cuál será ese punto que estamos tomando de datos supongamos que sea este punto o sea me quieren me piden calcular este punto ese punto lo voy a llamar P con sus componentes X sub 0 Y sub 0 ese punto aparece una recta tangente la recta tangente supongamos que sea así a ver un ratito ¿cómo es la ecuación X más Y igual a 2? al menos al revés ¿no? para que tener al menos una orientación de ello disculpen es que lo que pasa es que la recta tangente X más Y igual a 2 su gráfica es así ¿no? no me basaría el panel de ella ¿no? al menos tenemos que tener algo de de orientación ¿no? entonces voy a suponer que sea así la gráfica ¿ya? para que al menos tenga esa forma ok como repito supongamos que este sea el punto el punto P que está formado por X es 0 y S es 0 y la recta tangente que sea de esta forma ok ahí está esta es la recta tangente entonces ese punto P ¿quién es? este punto P es el famoso punto de tangente pero nos dice que esta recta tangente va a ser paralelo a la recta X más Y igual a 2 la recta X más Y igual a 2 tiene esta forma creo que acá hay estos dos cortes ¿no? es esta recta entonces me está comentando de que estas dos rectas son paralelas ok muchachos entonces ¿qué tenemos que hacer? bueno en primer lugar esta recta le voy a llamar una recta L o sea le voy a llamar la recta L formado por esta ecuación X más Y igual a 2 esta recta L lo puedo escribir de la forma siguiente ¿cómo lo puedo escribir? lo puedo escribir la recta como Y igual a 2 o menos X más 2 recuerden cuando yo despejo el Y igual a algo el X que está al costado del X o sea el que le está multiplicando el X es la pendiente de esta recta eso me quiere decir que la pendiente de la recta L es igual a menos 1 aquí está no aparece no aparece el 1 ¿no? sino que es un menos 1 ahí está ¿pero qué sabemos? sabemos que la recta L que le llamo esta recta L es paralelo a la recta tangente eso es lo que te dice el texto es paralelo pero si tengo que dos rectas son paralelas sus pendientes son iguales por teoría entonces por lo tanto tendríamos que la pendiente de la recta tangente tiene que ser también menos 1 ah pero ¿cómo se calcula la pendiente de la recta tangente? bueno muchachos bueno jóvenes eso sabemos que es de la derivada de la función evaluando en el punto de tangencia o sea en el X sub 0 calculan la pendiente entonces vamos a derivar derivada de la función F este 2 pasa a multiplicar sería 3 por 2 por X derivada de 2X 2 derivada de una constante 0 al final sería 6X más 2 ¿cómo calculo la pendiente? lo evalúo en el punto en el punto de tangencia o sea en el X sub 0 sería 6X sub 0 más 2 pero esto es nada menos que la pendiente de la recta tangente eso implica que 6 menos más por X sub 0 más 2 tiene que ser igual a menos 1 y acá despejando ¿quién es X sub 0? pasa al otro restar menos 3 entre 6 menos 1 medio jóvenes ¿pero qué me piden? me piden el punto de tangencia me piden tanto X sub 0 como Y sub 0 pero tanto X sub 0 Y sub 0 forma parte de la gráfica de la función F entonces además tenemos que F de X sub 0 es igual a Y sub 0 por ser parte de la gráfica ¿pero quién es F de X sub 0? es F el valor de menos 1 medio entonces tengo que evaluarlo en la función sería 3 por menos 1 medio al cuadrado más 2 por menos 1 medio más 1 2 por menos 1 medio es menos 1 más 1 0 se cancela menos 1 medio al cuadrado es 1 cuarto por 3 3 cuartos ¿quién sería entonces mi punto de tangencia? el punto de tangencia es X sub 0 como Y sub 0 ¿quién es X sub 0? es menos 1 medio ¿quién es Y sub 0? 3 cuartos y ahí están jóvenes se terminó ok chicos ¿qué dicen? ¿alguna consulta duda? ¿quedó claro lo que acabo de hacer en la pizarra? bueno en la pizarra virtual profe ¿puedes repetir cuando sacó la derivada? ¿por qué se tenía que sacar la derivada? lo que pasa es lo siguiente cuando llegué a este punto al momento de comentar que la recta L y la recta tangente son paralelas sus pendientes son iguales eso implica que la pendiente de la recta tangente también tiene que ser menos 1 ¿ok? ¿pero quién es la pendiente de la recta tangente? recuerden por interpretación geométrica la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función evaluada en este punto de tangencia en el X sub 0 esto deben recordar la pendiente de la recta tangente es igual a la derivada de la función en ese punto de tangencia que es el X sub 0 esa es la interpretación geométrica de la derivada por eso derivé la función lo derivé lo igualé en X sub 0 y lo igualé a esta expresión que tengo el dato que es el menos 1 y le he que cubre el X sub 0 y de ella procede lo normal ¿no? ok chicos ¿está bien? ¿entendieron? ya muy bien chicos ¿qué opinan los demás? están a ver bueno de que están callitos están callitos sí perfecto ok chicos ya muy bien muy bien ya perfecto entonces vamos a guardar esta información eso sería todo de la dirigida porque no hay muchos problemas con hacer ahora voy a hacer lo del parcial eso es lo que nos han encomendado muchachos parcial ahí ya voy a hacer el seccionario a ver me dan un minuto voy a traerme un vasito de agua que se me está secando la garganta un minutito por favor un abrazo así Gracias. Gracias. Ya. Ya. Ahora sí. Ya estamos, ya. Ok. Sí. Sí, sí, me parece que su examen parcial así lo han dado, ¿no? Las cinco preguntas han estado en el padella. Entonces, como no había una prueba como las calificadas pasadas, no tuve que tomar captura de pantalla. Y bueno, bueno, en fin, voy a hacer el seleccionario. Ya que chicos, muy bien, voy a transcribirlo acá más, ¿no? Para grabarlo. Te piden calcular X con esas dos, si se debe satisfacer esas dos condiciones, ¿no? Tal que valor absoluto de X cuadrado es igual a tres y valor absoluto de X cuadrado es menor o igual que tres. Bueno, esto lo podríamos interpretar de la forma siguiente. Miren, muchachos. Supongamos que esto es A. Esto también va a ser A. Entonces, esto es equivalente a decir lo siguiente. A es igual a tres y A es menor o igual que tres. Es como yo te digo, miren chicos, A es igual a tres y A es menor o igual que tres. Como este Y debe satisfacer los dos, entonces los dos que cumplen esta condición es que A es igual a tres. No hay otro caso más, ¿no? Porque debe cumplir los dos a la vez y sin intersección. Entonces, lo único que tienes que hacer aquí es el valor absoluto de X cuadrado menos uno igual a tres nada más. ¿Ok? Entonces, por propiedad, definición de valor absoluto, tendría que X cuadrado menos uno es igual a tres o X cuadrado menos uno es igual a menos tres. Entonces, en la parte derecha tengo que X cuadrado es igual a menos dos. Profesor, acá tengo complejos, pero acá ¿qué te dice el texto? Te dice que trabajes en los reales. Entonces, aquí no tengo ni una solución. Bueno, de que tengo soluciones, pero en los reales no. Entonces, no aporto nada vacío. De acá tengo X cuadrado igual a cuatro. ¿Ok? Tengo que X es dos o menos dos. Por lo tanto, X es dos o menos dos. Porque tanto como dos y menos dos al cuadrado te da cuatro. Por lo tanto, el conjunto solución, ¿quién sería? Dos coma menos dos. Y asunto arreglado. Nada más. Y eso sería todo en la primera pregunta. Ok, chicos. A ver, ¿qué dicen por ahí? Así. Parece difícil, ¿no? Pero era así. De hecho, que si te ponen una pregunta un poco relativamente fácil, la siguiente, o por ahí una, debe ser un poco cooperativo, ¿no? Ya. Vamos con la pregunta número dos. ¿Tengo las rectas L1 y L2? Perpendiculares. Y P1 y P2 pertenecen a L1. ¿Ok? Sí se sabe que las... Que se pide que... Ah, disculpe. Se le pide que encuentre la ecuación de la recta de dos que pasa por el punto P3. Sabiendo que... Ya. Perfecto. Voy a hacer la interpretación geométrica para que... Para que quede claro, ¿no? Lo que te quiere decir el texto. O sea, te habla de dos rectas. ¿Ok? De una recta L1 y una recta L2. Pero la L1 y L2 son rectas perpendiculares. Eso quiere decir que forman un ángulo de 90 grados. Pero, ¿qué es lo de interesante de L1 con L2? Dice que... En la recta L1... Tiene como elementos a los puntos P1 y P2. Por acá quizás está el P1. Y por acá está el P2. P2. Ok. Y además dice que calcula en la ecuación de la recta L2. Y que pasa por el punto P3. A ver. Por acá estaría el P3. Ok. A ver. Quizás acá no se nota de celeste. P1. P2. P2. Ok. Ahora sí. Muy bien, muchachos. Entonces... Bueno, 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 bueno. Como ya tengo dos puntos, puedo calcular la pendiente de la recta tangente para L1. ¿Cómo sería? Entonces digo, para L1... ¿Qué es lo que tengo? Tengo dos puntos. Tres, tres. Y cinco, cuatro. Ok. ¿Cómo calculo la pendiente? La pendiente de esta recta L1, que lo ve Mara M1, sería la diferencia de sus abscisas. Puede ser de P1 menos P2 o P2 menos P1. Quizás P2 menos P1. Sería cuatro menos tres. Diferencia de abscisas. Entre las diferencias de sus ordenadas en el mismo orden. Estoy restando P2 menos P1. Sería cinco menos tres. Ok. Y acá tendría que esto es un medio. ¿Pero qué sabemos? Sabemos de dato. No dice el texto que L1 y L2 son perpendiculares. Propiedad de que si tengo dos rectas que son perpendiculares, tenemos que el producto de sus pendientes es igual a menos uno. Pero la pendiente de la recta uno es un medio. Pasa esto a multiplicar. Entonces la pendiente de la recta M2 es menos dos. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Para la recta L2, ahora me concentro en la recta L2. Lo que tengo es un punto de dato. El punto P3, ¿a qué es igual? Es 4,6. Ok, gracias. Y la recta, es decir, la pendiente de la recta en este caso es menos dos. Pero si ya tengo la pendiente y tengo el punto, ya puedo calcular la ecuación. Bueno, con lo que se ha comentado el día de hoy también, y varias veces, ¿no? En la ecuación punto pendiente. Y menos Y sub cero por la pendiente por X menos X sub cero. ¿Quién es el X sub cero? Él es. ¿Quién es el X sub cero? Es. Reemplazo. Y menos seis, la pendiente menos dos, por X menos cuatro. Ese menos dos afecta a cada término, entonces esta expresión sería menos dos X más ocho. Lo paso todo a la izquierda. Este menos X ahora va a ser dos X. Este Y se mantiene. Este ocho pasa a restar menos seis menos ocho menos catorce. Y esto igual a cero. Y esta sería la recta L2. Y eso sería todo para esta pregunta número dos. ¿Alguna duda? Profe, si lo dejé en la parte de Y menos seis es igual a menos dos, en la pendiente X menos cuatro, igual vale. A ver, ¿el texto te pide la ecuación general, ecuación de la recta? Ya. Ah, ya, tú lo dejó Y igual a menos dos X más catorce. En la forma general, la que indicó arriba Y menos Y es cero. Ahí lo dejé. Ah, ya, lo de aquí. Ah, ya, ya. Bueno, creo que eso ya entra al criterio personal del profesor, ¿no? Ya, bueno. Sí, eso sí. Yo también tengo un poco mis dudas, ¿no? No, no. Yo también, según mi criterio, quizás lo tomo de otra forma y según el criterio del profesor tomo otro detalle, ¿no? Pero quizás por ahí te hace una observación, ¿no? Te dice que deberías haber puesto de esta forma y ya depende de él, ¿no? Ya. Ok. Vamos. Vamos a esperar más resultados. La 3 fue la que confundió a muchos. Ok. F de X es el máximo entre cero y dos X menos 20. Y G de X es el máximo entre cero y ocho menos X. Grafica el máximo de F de X menos. Ok. Encuentre la... Encuentre X tal que H de X es igual a cero. No, sí. De hecho que se ve... Por eso le decía. Si te ponen preguntas, entre comillas, sencillas, las que vienen o las que... Por ahí un par o uno, deben ser un poquito tediosas. Y justamente la pregunta 3 es... No es tan rápido que digamos, ¿no? Ok. A ver, ¿cómo lo hacemos? Ya, mira. Yo lo haría de esta forma. Yo lo haría de esta forma. Graficar la función F y la función G no es muy complicado. Pero graficar el máximo entre ellos ya es un poquito tedioso. A ver. Vamos a ver. Vamos con el caso A. Vas a hacer lo siguiente. Grafica. Estas son, entre comillas, dos funciones, muchachos. Esta es una función. La función que digo que es cero es la función nula. Es ella. Esto se podría decir que esto es y igual a cero. ¿Y quién es la otra? La otra es y igual a 2x menos 20. Ya. ¿Cómo grafica ella? Tabulando. x, y. x cero, y menos 20. y cero, x diez. Ubicas esos parados ordenados. A ver, con rojo lo voy a hacer. Cero menos 20 por acá y diez. Algo por el tiempo, ¿no? Suponemos que sea así. Entonces, vamos con el siguiente detalle. Lo que acabo de graficar es la recta y igual a 12x menos 20. Miren, muchachos. A partir de qué valor, acá se corta, hay menos 10. Acá hay menos 10. No, menos 20, disculpen. Y acá es 10. Ok. Miren, chicos. La función, si tuviera entretenido f y g de x, nada más, sin el máximo entre ellos, estaría bonito. Porque el f de x directamente puede calcular la regla de correspondencia según el gráfico. Miren. A ver, lo voy a resaltar. Voy a pintarlo de un color más intenso. Ahí está, muchachos. Miren la gráfica. Tú quieres el máximo entre ellas dos, de lo anaranjado con lo de rojo. Ok. Entonces digo lo siguiente. Comparemos. ¿Quién es el máximo entre cero y diez? O sea, disculpen. Desde menos infinito hasta diez. ¿Quién es el mayor valor? ¿Lo de anaranjado o lo de rojo? ¿Quién toma un valor, un mayor valor? ¿Lo de anaranjado o lo de rojo? De diez para abajo. ¿Qué opinan? ¿Lo anaranjado? Claro, lo anaranjado. Entonces, ¿lo de anaranjado de qué función proviene? Y igual a cero. Entonces acá es cero. A partir de diez. Ahora el que manda es el lo de rojo. Sería dos de x menos veinte. O sea, ahí tengo ese detalle. O sea, ya saben más o menos cómo es el f de x. El g de x se podría hacer de la misma forma. A ver, ¿el g de x quién es? Lo voy a hacer aquí. El g de x es el máximo entre cero y ocho menos x. Ya, el cero, todos saben que es ella. Y igual a cero. Ya, ahora lo de plomo. Es el ocho menos x. El ocho menos x. Y igual a ocho menos x. Ya, esto tabulando al ojo nada más. Entonces, x cero es ocho. Y es cero. También x es ocho. O sea, sería así. Ocho. Ocho. Y esto sería y igual a ocho menos x. Entonces, esta es la función g de x. En g de x también te piden el máximo, ¿no? Eso es lo que te dicen en el texto. El máximo. Ok. Ya. Muy bien, chicos. Hago el mismo detalle. Aquí justamente todo cambia a partir del ocho, ¿no? Entonces digo lo siguiente. Para x menor o igual que ocho. El máximo entre el plomo y verde. El que manda es el plomo. Y eso es ocho menos x. A partir del ocho. O sea, mayor que ocho. El que manda el máximo es el de verde. Cero. Ok. Entonces, ahí no hay problema. Para f y para g ya hemos hecho el cálculo. El detalle sería obtener la gráfica del máximo de ellos dos. Muy bien. Entonces, lo que yo les sugiero aquí sería graficar las dos funciones. Pero graficar las dos funciones con una muy buena escala, ¿no? Ok. A ver. Vamos a tratar de hacer una muy buena escala. A ver si nos... Bueno, yo no tengo aquí un recuadro, así que mi función no va a ser tan interesante que digamos. A ver. Recordemos. ¿Cómo es la función f? Cuando x es menor o igual que 10 es cero. O sea, sería lo anaranjado, ¿no? O sea, sería esta forma. Así. Hasta 10. Y de aquí para acá me parece, ¿no? Miren, fíjense. Cuando x es menor o igual que 10 es lo anaranjado. Y cuando x es mayor que 10 es lo de rojo. Sería así. Y acá todo... Todo ocurre acá cuando es 10. Esta es la gráfica de la función f, ¿no? La función f. Ya lo acabamos de hacer. Ahora la función g. Que es lo de aquí. ¿Quién sería la función g? A ver. Color... Rojito. Ya. A ver. Para x menor o igual que 8 es 8 menos x. O sea, es lo de plomo. Sería así. Acá cortes en 8 y acá 8. Ok. Y cuando x es mayor que 8 es cero. Sería esta parte. Ya. Ahora, un poco que aquí entra a tallar el aspecto... En la misma técnica que acabo de hacer hace breves momentos. ¿Ok? Entonces, tiene las dos gráficas. Verifica en cada intervalo que está pasando, ¿no? Voy a hacer lo siguiente. Directamente en la función... ¿Cómo lo anotaron la función del máximo f con g? El h, ¿no? H de x. H de x. Menciona que es el máximo del f con el g. Ok, chicos. Ya. A ver. Entonces, con la misma idea. Eso de que quién está arriba, quién está abajo, etc. A ver. Desde cero hasta ocho. No, disculpen. Desde menos infinito hasta ocho. El máximo es lo de rojo. ¿Y quién es lo rojo? Bueno, no lo apunté. Es la función g. Pero, ¿quién es la regla de correspondencia de la función g en esa parte? Es ocho menos x. Ahí está. Entre ocho y diez, ellos coinciden. Tanto lo de rojo como lo de anaranjado. O sea, tanto f para g es cero. Entonces, son iguales. El máximo de cero entre cero es cero. Bueno, a partir de diez, mayor o igual que diez. O si no, si quieres, puedes poner acá mayor que diez y acá igual, ¿no? Da lo mismo. A partir de diez, ¿qué pasa? La función, la que es el mayor, es la de anaranjado. Y, pero el anaranjado, este cachito, proviene de esto de rojo. Y lo de rojo es 2x menos 20. Entonces, ve acá, 2x menos 20. ¿Cómo es la gráfica? Ya, teniendo en cuenta todo este detalle, sería así. Acá el ocho, de ocho a diez se mantiene. Y de diez para adelante, así. Y esta sería la función h. Ok. En el texto te pedían la gráfica, solo la gráfica. Yo ya te he dado todo, ¿no? Con regla y correspondencia. Y te piden encontrar los h de x que son iguales a cero. Y según gráficamente, el h de x, ¿cuándo es igual a cero? H de x igual a cero ocurre en todo este intervalo. Eso ocurre cuando x está entre cero y diez. Y eso sería todo para ese ejercicio. Con esa técnica, salía todo ese problema. Ok, muchachos. ¿Alguna duda, consulta? ¿Todo bien? Así. Ya, perfecto. Bonito ejercicio, ¿no? Problema cuatro. Ya, el cuatro que tenemos. Ya, para mí este es uno de estos problemas que sí les vino todo, ¿no? O sea, en la pregunta uno, en la pregunta dos era un poco sencillo. La pregunta cuatro ya un... Es bastante operativo, la verdad. Aquí hay que... Hay que hacer varias cuentas, ¿no? No es tan rápido que digamos. Sí. Porque graficar ya te demanda un poco de tiempo. Calcular los intervalos con la gráfica lo puedes obtener. Si la función inyectiva, bueno, con la gráfica también. Pero y si fuera inyectiva, hay que obtener la inversa. Te quita más tiempo. Y después analizar los límites. Ok. A ver, vamos de poco a poco. Ok. Bueno. No sé si tengo bastante espacio aquí. Uno, dos. Vamos a ver si alcanza, ¿no? Espero que alcance. Ya. Vamos a hacer el primer itena. Ya. Lo que yo sugiero aquí, antes de irnos con todo, es hacer la gráfica de cada uno de ellos. Ok. Independientemente. Y de ahí ya es unirlos todos. Más que todo, sinceramente, la gráfica que un poco me es complicado es la primera. Las demás se pueden manejar, ¿no? El problema es en la primera gráfica. Entonces, voy a tomar para x que está entre menos 2. A ver. Menos 2 y menos 1. Ok. Entonces, la regla de correspondencia de la función sería x al cuadrado más x más 1. Ok. En esta oportunidad, ¿cómo sería su gráfica? Bueno, esta es una parábola. Para graficar una parábola o tener la idea de la parábola, primero se ubica el vértice. El vértice es el famoso h, k. Donde quien es h, h es menos b sobre 2a. ¿Cómo se termina el a, b, c? El a se obtiene de aquí, de la fórmula general. 1, coeficiente principal, coeficiente principal acá del x, el b, y el término pendiente es el c. En esta oportunidad tenemos suerte, todos son unos. Reemplazo. Menos 1 medio entre 2. Entonces, ¿cómo tengo el k? El k lo puedo aclarar como f valor en ese valor, que es menos 1 medio. Menos 1 medio al cuadrado, 1 cuarto. Menos 1 medio, más 1. 1 cuarto menos 1 medio, es menos 1 cuarto. Más 1, 3 cuartos. Ok. Entonces, ¿cómo sería la gráfica? Si solamente graficas esa parábola, sería de esta forma. X igual a menos 1, menos 1 medio. Por aquí, 3 cuartos. Aquí menos 1 medio. Por aquí, que esté 3 cuartos. Ok. Esto sería el vértice. Pero como el coeficiente principal es positivo, es un 1, la gráfica sería para arriba. Pero me gustaría decirte que acá acaba el problema, ¿no? Es una parte del primer ítem nada más. Pero, vea el detalle de que el, cómo es el, la restricción es de menos 2 a menos 1. Por acá está el menos 2. Y por acá está el menos 1. O sea, solamente sería esta porción. El mismo detalle tengo que hacer para el, para el segundo caso y el tercero. Bueno, yo les sugiero lo siguiente. Directamente hago la gráfica de la función en sí, ¿no? Porque la segunda es una recta que se puede manejar y creo que todos vemos cómo es ella. Y la tercera, bueno, con un comentario lo puedo hacer, ¿no? Ok. A ver, muchachos. Entonces, ¿cómo sería la, la, esta gráfica? A ver, cuando x es menos 1, reemplacen aquí en la regla de correspondencia, porque quisiera saber cuánto es menos 1 acá. Cuando f lo evaluas en menos 1, aquí sería 1, menos 1 se va, te queda 1. Y cuando es menos 2, sale 4, menos 2, 2, más 1, 3. Entonces, graficando esos puntos, ¿cómo sería? Menos 1, 1, por acá. Y el menos 2, 3. Quizás voy a necesitar más espacio, no sé. Entonces, ahí está, muchachos. Esos son los puntos de referencia. Recuerden que solamente estoy haciendo la gráfica de la red de correspondencia, de la primera. Pero el menos 2 no lo toma. Pero el menos 1, sí. Ok. Entonces, aquí sería abierto. Ahí, disculpe. Y aquí sería cerrado. Estoy graficando solamente este cachito, lo que está acá de verde. Ya, ahí está, perfecto. Profi, ¿cómo hace la, 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 la de la recta? Pero la recta basta que yo tenga un par de puntos. Ya puedo calcular la, la, la subgráfica, ¿no? ¿Cómo sería? Justamente lo voy a evaluar aquí, ¿no? Lo voy a evaluar en esos puntos. Cuando X es menos 1 y cuando Y es 1. Y grafico esos pares ordenados y ya se acabó. Cuando X es menos 1, te da 3. Cuando Y, cuando X es 1, te da 9. Ya, ok. Cuando es menos 1, 3. Menos 1, 3. Menos 1, 3 está a esta altura, ¿no? Está por acá. Menos 1, 3. Pero menos 1, 3 no lo toma. Aquí sería abierto. Esta altura. Y el otro es 1, 9. Ya, por acá que esté 1. Me va a faltar espacio, muchachos. A ver, un momentito. Para no escaparme. Ahí, ahí. Lo voy a hacer que también necesite lo de abajo. Voy a hacerlo así. 9. Que esté por acá arriba, ¿ya? Acá arriba. Así. Y así. Ok. Repito. Estábamos en menos 1, 3. Aquí está. Y 1, 9. 1, 9 sí lo tomo. Miren, acá está cerradito. Acá sería este detalle. Pero, muchachos. Esa gráfica es una recta, ¿no? Porque... Por la regla de correspondencia, ¿no? Ok. Profe, ¿y acá el corte? Bueno, si quieres calcule el corte, ¿no? Cuando X es 0, reemplaza, te da 6, ¿no? Te da el valor de 6. Ok. Muy bien. Ahora, ¿cómo hago el otro? Chicos, el otro, su gráfica es de la forma siguiente. Miren. Raíz cuadrada de X es así. Ok. Raíz cuadrada de X más 3, traslado 3 unidades a la izquierda. De resto, menos 2 unidades es más para abajo. Pero si dan cuenta, es curvo. Es creciente. Entonces, solamente es cuestión de tabular en estos puntos y haces esta gráfica. Ok. Porque recuerden que acá en la raíz cuadrada tiene esa forma. Entonces, basándonos en ese criterio, tendríamos que tabular nada más. A ver, tabular. O si no, hacen lo que acabo de comentar, haciendo traslación. Y eso sería, me parece, que lo más formal, ¿no? Pero, ¿cómo sería? Tabulando aquí. En el caso anterior no podía tabular, ¿no? Porque aquí es una curva, ¿no? El otro es creciente, tanto el segundo como el tercero. Si X es 1, reemplaza aquí. Cuando X es 1. Cuando X es 1, te da raíz cuadrada de 4, 2, menos 2, 0. Cuando X es 3, reemplaza de 9, 3, menos 1, 1. Y ahí está. Sería 1, 0. 1, 0 estaría aquí. No lo toma ese punto, menos 1, 0. Ambos no lo toman porque es abierto, ¿no? Aquí, menos 1, 0. Aquí es abierto. Disculpe, parece que estuviera cerrado. Ahí está. Y el otro es el 6,1. Ya, 6,1. Bien a la derecha, ¿no? Ya, por acá que está el 6, ya. Aquí, está el 6, ya. Y como repito, aquí también es abierto. Y tiene que ser curvo, porque la riz cuadrada es así, curva. Ok, chicos. Ya tengo la gráfica de la función. Ya, un poco que te va a costar. Más que toda esta parte, ¿no? Ya. El caso B, determina los intervalos de monotonía. ¿Dónde va a ser creciente? Creciente o estrictamente creciente, ¿no? Estrictamente creciente. ¿Dónde va a ser estrictamente creciente? El creciente, según la gráfica, va a ser en el intervalo de menos 1 a 3. Es de menos 1 a 1. Y de 1 a 6. O sea, es en el intervalo de menos 1 abierto a 1 cerrado. Coma, de 1 abierto a 6 abierto. Ok. De menos 1 a 1 es creciente, es estrictamente creciente. Y de 1 a 6 también es estrictamente creciente. Por separado, ¿no? Porque no voy a decir, profe, pero ¿a qué puedes juntarlos? Pero es que si lo junto, tomo un punto de aquí y un punto de aquí, no es creciente. No es estrictamente creciente. Tiene que ser por separado. Por eso pongo coma. Eso lo discutimos en una dirigida, ¿me acuerdo? Y estrictamente decreciente, ¿cómo sería? Decreciente va a ser solamente en este intervalo. De menos 2 a menos 1. Sería de menos 2 abierto a menos 1 cerrado. Bueno, algunos dirán, profe, y creciente, y decreciente. Aquí también va a ser creciente, muchachos. Aquí también va a ser creciente. Y aquí también sería decreciente. Ok. Entonces, vamos con el C. Pruebe que la función F es inyectiva y obtenga la inversa. No, no es inyectiva, ¿no? ¿O sí es inyectiva? Ah, sí es inyectiva. Ah, ya, ya, ya. Sí es inyectiva. Entonces, comprobando que según la gráfica es inyectiva. Trazos, líneas horizontales y todas cortas en un punto. O sea, según la gráfica es inyectiva, ¿no? Según la gráfica. La función F. La función F. Es inyectiva. Por el método de trazar líneas horizontales y que todas cortan en un punto. ¿No? Eso lo indica. Lo que bien tiene que ver indicado. O si no, haber hecho esta misma gráfica y trazarlo. Para que se vea. Ahora, calcular la inversa. Tendría que calcular la inversa en cada... En cada caso, joven. ¿Cómo sería? Bueno, ahí es un poquito de... Bueno, un poquito más de tiempo, ¿no? Ya. Vamos a hacer. El primer caso. ¿Cuál es el primer caso? El primer caso sería el intervalo de menos 2 a menos 1. De menos 2 a menos 1, la regla de correspondencia es x cuadrado más x más 2. O sea, el primer caso lo analizo cuando x está entre menos 2 y menos 1. Tomando el menos 1. Ya. En esta oportunidad, ¿cómo es mi regla de correspondencia? Mi regla de correspondencia es de qué forma. x cuadrado más x más 1. Pero habíamos comentado en clases pasadas que esto se puede creer como a por x menos h al cuadrado más k. ¿Ok? Esa era su forma reducida. ¿Quién es el a? El a es 1. 1. Ya no le falta nada. x. ¿Quién es el h? El h lo acabo de obtener. Es menos 1 medio. Pero con este menos, más 1 medio. al cuadrado más el k. ¿Quién es el k? El k te sale 3 cuartos. O sea, aplicando esta formulita. De acá, esto le damos y. ¿Y qué tengo que hacer aquí, jóvenes? Tengo que despejar x en función de y. Y esa sería la inversa. De aquí hacemos el cálculo, ¿no? Bueno, a ver muchachos, hasta por aquí. x más 1 medio al cuadrado sería igual a y menos 3 cuartos. Le saco la raíz cuadrada. Sería x más 1 medio igual a la raíz cuarta de y menos 3 cuartos. Ok. De aquí, más menos, ¿no? Más menos. De aquí despejando. ¿Quién sería x? x sería menos 1 más menos la raíz cuadrada de y menos 3 cuartos. Bueno, jóvenes. De acá obtengo la inversa. Pero, ¿con qué signo trabajo? Ya, ¿con qué signo trabajo? Ese es el detalle. ¿Con qué signo trabajo? Ok. A ver. ¿Con cuál sería? ¿Con cuál signo trabajo? Un momentito. Tendría que trabajar con el signo, con el menos, ¿no? ¿Por qué debo trabajar con el menos? Fíjate qué valor toma el x. El x está tomando valores negativos. Si tú le pones más, esta expresión puede ser que sea positiva. Pero, si tú escribes con el menos, toda esta expresión ya, menos 1 medio con menos raíz cuadrada de algo es negativo. Entonces, el x está tomando valores negativos. Perfecto. Entonces, mi regla de correspondencia tendría que ser la siguiente. Para este caso sería menos 1 medio, menos raíz cuadrada de x menos 3 cuartos. Cambiándole el signo. Profe, ¿y acá quién sería el dominio de esta parte? El dominio sería nada menos que el rango de la función. Recuerden que el dominio de la inversa es el rango de la función original. Pero el rango, en este tramo, ¿quién es? De 1 a 3. De 1 cerrado a 3 abierto. De 1 cerrado a 3 abierto. Ahí está. Lo mismo tienes que hacer para los demás casos. De hecho, que los demás casos son más sencillos. Este es el único caso que es un poco tedioso. De menos 1 a 1. Tomando el 1. De menos 1 a 1. Mi función, ¿a qué sería igual? ¿Cuál sería su regla de correspondencia? Su regla de correspondencia sería 3x más 6. 3x más 6. Ok. De acá, la cuestión es despejar el x. Despejen el x. 3x es igual a y menos 6. Lo divido entre 3. Sería 1 tercio de y menos 1 medio. Menos 2, que diga. Ok. Y se acabó. Se terminó. A ver si se terminó, ¿no? A comparación de lo anterior, esto está más sencillo. Ok. Entonces, la inversa de esta función, ¿a qué sería igual? Haciendo el cambio de variable, un tercio de x menos 2. ¿Quién sería su dominio? Su dominio sería el rango de la función en ese intervalo. El rango, obtengo, mira, la gráfica en medio. Va desde 3 abierto a 9 cerrado. De 3 abierto a 9 cerrado. Ahí está. Y por último, tendría que hacer la otra regla de correspondencia. El ríe cuadrado de x más 3 menos 2. Ríe cuadrado de x más 3 menos 2. Pero, ¿cuál es su dominio? De 1 a 6. De 1 a 6. Ok. Muy bien, muchachos. De aquí esto lo llamo y y y despejo el y, ¿no? Despejo el x, que diga. De acá tengo que la ríe cuadrada de x más 3 es igual a y más 2. Lo elevo al cuadrado, tendría que x más 3 es y más 2 al cuadrado. De aquí despejo el x. Y al cuadrado, y más 2 al cuadrado es y al cuadrado, más 4y, más 4. Este 3 pasa a restar más 1. De acá obtengo la inversa. La inversa de esta función sería nada menos que x al cuadrado, más 4x, más 1. ¿Cuál es su dominio? Su dominio va a ser nada menos que el rango de la función, que en este caso... Uy, se me escapó. Es de 0 a 1, ¿no? De 0 a 1. Ok. De 0 abierto a 1. Y ahí estaría la inversa de esa función. Tenía que haber hecho todo eso para el ítem C. Analice los límites laterales, los límites si existen en menos 1 y en 1. Sí, Grimaldo, mi estimado Grimaldo. Profe, gráficamente se podía ver que era inyectiva, ¿verdad? Sí. Sí, gráficamente. Pero tenías que haber comentado, ¿no? Hacer este comentario de que según la gráfica de F es inyectiva, porque trazando líneas horizontales se cortan en un solo punto. Tienes que haber escrito. Si no escribes, o si pones solamente según la gráfica, no. Tienes que escribir. Tienes que aprender a escribir porque eso el profe lo va a valorar bastante. Se van a dar cuenta de que tienen el curso. Tienes que analizar el límite de la función cuando X tiene a menos 1 y a 1. Creo que esa parte lo pueden ver. Aquí sí se puede ver gráficamente, ¿no? Este detalle. Entonces, gráficamente el límite lateral cuando X tiene a menos 1, a la izquierda es 1 y a la derecha es 3. Entonces, este límite no existe. Él no existe. Por falta de espacio lo estoy haciendo así directamente. Creo que ustedes también esa parte lo manejan de forma más clara, ¿no? De menos 1 a la izquierda, menos 1 a la izquierda, o de menos 1 menos es 1. Y menos 1 más es 3. Cuando X tiende a 1, a 1 más es 0. Y cuando es 1 menos es 9. Tampoco no existe. A más no existe. Son distintas, ¿no? Tendrían que haber calculado los límites laterales tanto a la izquierda y a la derecha y decir que son distintos para decir que no existe límite. Ya, esta pregunta fue la más tediosa, muchachos. Me faltó la verdad de espacio para argumentar la D y quizás justificar también la gráfica un poco de este tramo, ¿no? Ok, ya. Así es la vida. Ok, chicos. Vamos con la 5. Dice analizar las gráficas, analizar los sistemas. Ya, el primer sistema lineal, analizar los límites. No sé qué estoy pensando. Bueno, si tú reemplazas para X igual a 2, sería ris cuadrada de 1 más 1, 2. Y abajo te quedaría 2 menos 0. Ah, mira, te queda 2 entre 0. Tú sabes que ese es el infinito, ¿no? Entonces, tendríamos lo siguiente. Tenías que haber hecho en ese caso límites laterales. Cuando X tiende a 2, menos. Si es 2 menos, ¿qué obtengo? La ris cuadrada de X menos 1 más 1 entre X menos 2. Ya tú tienes que lo de arriba es 2 y lo de abajo es 0. O sea, sale el infinito. El detalle aquí es el signo. El problema de arriba es raíz cuadrada de algo más 1, tiene signo positivo. Como X tiende a 2 menos, este X es menor que 2. Es como 1,9. 1,9 menos 2, lo de abajo tiene signo negativo. Por tal motivo que es menos infinito. Ahora digo lo siguiente. Límite de la misma función. Raíz cuadrada de X menos 1 más 1 entre X menos 2. Cuando X tiende a 2 más. Bueno, 2 más. X es mayor que 2. Reemplazando cuando X es 2, sale arriba 2 entre 0, esto sale infinito. Ya eso no hay problema, el signo nada más. Lo de arriba es positivo. Ya sabemos por qué. Porque es una raíz cuadrada de algo más 1 es positivo. 2 más, 2,1 menos 2, esto es positivo. Positivo entre positivo, positivo. Ahí está, muchachos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en un caso es menos infinito y en otro caso es más infinito, entonces no existe este límite. Tenía que haber sido más infinito, más infinito para decir que en general esta expresión es más infinito. Pero no es lo correcto, entonces no existe la primera. Tenía que haber justificado así, ¿no? Así directamente, ¿no? No crean que acá es muy largo, ¿no? Ya en el 4 te ha demandado toda la evaluación, ¿no? Ahora, el siguiente problema, límite. Cuando x tiende a 2, del valor absoluto de x menos 2 entre x cuadrado menos 4. Si tú evaluas cuando x es 2, sale arriba 0 y abajo 0. Ahí es indeterminado. Entonces tendrías que analizarlo por casos. Primero voy a analizar cuando x tiende a 2 más. Si x tiende a 2 más, x es mayor que 2. Eso quiere decir que la expresión que está en esta parte tiene signos positivos. ¿Por qué? Es como un 2,1. 2,1 menos 2, positivo. Entonces por definición del valor absoluto, esto se va a reescribir de la forma siguiente. Límite cuando x tiende a 2 más de x menos 2, porque lo adentro es positivo. Y x cuadrado menos 4, por cultura general, es x menos 2, por x más 2. Cosas de la vida, cosas que pasan, se cancelan. ¿Qué voy a hacer? No reemplazo, porque ya eliminé la indeterminancia, ¿no? Vamos a reemplazar, acá te queda 1, y acá te queda 2 más 2, 1, 4. Ok. Acá hago la misma idea, pero para el límite cuando x tiende a 2 menos, chicos. Del valor absoluto de x menos 2, entre x menos, x al cuadrado menos 4. En esta oportunidad, x es menor que 2. Eso me quiere decir que lo que está acá adentro del valor absoluto tiene signos negativos. ¿Por qué? x menor que 2, 1,9. 1,9 menos 2, menos 0,1, negativo. ¿Y qué pasa en el valor absoluto cuando la expresión que está adentro toma un signo negativo? Tiene un valor negativo. Se multiplica por un menos. Es decir que esto es menos x menos 2. Lo de abajo, por la misma técnica, x menos 2 por x más 2. ¿Qué se va? Se van a cancelar el x menos 2. Se va, a ver. Se va, se fue. Reemplazo para x igual a 2 porque elimina la indeterminación. Sería menos 1 entre 2 más 2. Sale menos un cuarto. Tampoco son iguales. Por tal motivo no existe. Ninguno de los casos existía. Ahí está. Eso era la justificación, muchachos. Profesor. Sí. Profe, yo la, este, siempre tengo ese problema porque, por ejemplo, yo para mi criterio, haber, este, haber justificado como usted justifica, es como que digo, siento que no es suficiente como para demostrar que no existen. ¿Profesor? Sí, sí. Ah, ya. Entonces, entonces, yo sentía de que era, era insuficiente. Entonces, dije, no, no vaya a ser de que, que era incompleto. Entonces, como, como este, por ejemplo, yo cada vez que trabajo, siempre lo grafico. Entonces, eso intenté hacer en la A. Entonces, como yo tenía raíz de X menos 1, entonces yo traté de que mi X solamente esté abajo. O sea, creo, creo que, ahorita no tengo mi examen, pero me acuerdo que creo que le sumé y le resté el mismo número y le empecé a dar forma para poder, este, para poder graficarla. Entonces, después de que yo había hecho todo eso, porque ya hasta sí me había costado bastante, este, me marí un poco. Me salía que sí eran diferentes, o sea, que el límite no existía. Pero creo que en uno me salía un número distinto a otro, pero era un número. Y a usted le sale este más infinito y menos infinito. Entonces, lo que yo quiero decir es, ¿es suficiente con hacer así lo que usted ha puesto? Porque yo sé que si un número de abajo es cero, entonces, si arriba yo tengo, me sale un número real. En el numerador me sale un número real y en el denominador me sale cero. Entonces, yo sé automáticamente de que eso le va a salir infinito. Entonces, este, yo, yo dije, no, pero yo creo que eso no es suficiente. Pero entonces, ¿está bien? ¿Es correcto sí ponerlo de frente así como usted lo ha puesto? Bueno, cuando tú tienes un número real, que ese número real es distinto a cero, y abajo te sale cero, eso ya es infinito. O sea, ya no tienes que hacer, o sea, ahí lo único que te, lo que te tendrías que calcular es el signo. De hecho, que lo que he hecho acá es bien rápido, pero quizá lo podrías escribir, ¿no? Como x tiende a dos, x es menor que dos, entonces, tenemos que x menos dos tiene signo negativo, y lo de arriba, por ser raíz cuadrada de algo, esto es mayor o igual que cero, le sumo uno, es mayor o igual que uno, entonces tiene signo positivo, entre esta expresión que tiene signo negativo sale menos. O sea, estos detalles los puedes hacer, sino que yo directamente lo he mencionado, pero no lo he detallado, eso lo tenías que haber mencionado, o escrito. Vale escribir o vale detallar, ¿no? O hacer algunas cuentas matemáticas. No es necesario graficar. Ahora, si la gráfica te ha salido bien y todo está correcto, no hay problema, ¿no? Sí, porque es que, profesor, siempre tengo ese problemita con los límites, porque, porque le vuelvo a repetir, yo bajo mi criterio, yo sentía de que era poco ponerlo así, y por eso dije, ah, no, creo que mejor, se vería más justificable que lo grafique y que gráficamente ponga cuál es mi tendencia final, ¿no? O sea, cuál es la tendencia de x, y después de saber, después de guiarme por la tendencia de x, ya ahí voy a sacar cuál es la tendencia de mi f de x, en este caso, ¿no? Entonces, yo soy de esa idea, pero ya como, pues, porque ahora que usted pone así, entonces, ya como que ahí sí me ahorraría tiempo. Claro, claro, pero como te digo, tienes que justificar, o sea, aquí quizás, solamente lo he comentado, pero, o sea, tenías que haber dicho, ¿no? Como repito, la raíz cuadrada de x menos 1 es mayor o igual que 0, le aumento en unidad, es mayor o igual que 1, entonces, entonces, comentas, esta expresión tiene signo positivo, lo comentas, lo escribes, pero como x tiende a 2 menos, bueno, o 2 más, no sé qué sigo, eso implica que, aquí está el 2x, acá está el 2, acá está el x, eso implica que x es menor, por lo tanto, se concluye que x menos tiene signo negativo. Como la expresión de arriba escribe, es más, es positivo y la expresión que está en el nivel es negativo, entonces, el signo que tiene esta expresión sería menos infinito, o negativo, ¿no? El signo, o sea, justificar todos esos pasitos, ¿no? No son, son necesarios, ¿no? Es que yo lo escribo o yo lo comento así, oralmente, para que lo vean, ¿no? Pero tienen que justificarlo. Profesor, una consulta más, así, con respecto al límite, si no me equivoco. En la última PC, había una pregunta en la que nos decían que graficáramos unas funciones. Claro, si no me equivoco, creo que eran límites, o creo que eran unas astíntotas, pero decía de que teníamos que justificar la gráfica, o sea, por ejemplo, valía tres puntos, profesor, era la dos, valía seis puntos, creo, y a mí solo me valieron tres, pero yo puse mis astíntotas, yo dije cuál es la astíntota vertical, horizontal, puse qué, qué estaba haciendo, puse si era la traslación, todo, pero lo que yo no entendía era por qué me decían justifica con las astíntotas. Entonces, yo le mando a RECA y ya me dijeron de que mi recalificación no procede, ya, ya, eso lo entiendo, pero, este, no entiendo, no entiendo qué quiere decir que medida justifica con las astíntotas. Eso es lo que no entiendo. Ya, justamente eso lo recalqué al principio de la sesión. Sí, o sea, tenías que haber hecho estos pasos, estos cálculos, límites laterales, digamos, en el valor de cuatro. No solamente trabajar con el valor absoluto, y no solamente este ejemplo, sino todos. También aquí, mira, cuando X tiende a dos más, dos menos, cuando X tiende a más finito, menos finito. Esto, esto justamente te indica la definición de las astíntotas verticales. Que salga más finito, y en acá es más finito, su interpretación geométrica, que X tiende a dos más, a la derecha del dos, la función proviene de arriba. Y si es dos menos, a la izquierda del dos, también la función proviene de arriba, más infinito. Y si X tiende a más finito, y menos infinito, toda la función tiende a cero, hay una astíntota horizontal en Y igual a cero. Y ahí está. Y no solamente para él, también para el 2.3 tendría que hacer la justificación. O sea, se tendría que hacer estos cálculos. No trasladar, no tabular, porque eso lo puedes haber hecho desde un inicio del ciclo. Se supone que han aprendido límites, y para eso tienen que aplicarlo. Creo que un poquito del 50% del alumno hizo gráficas. Y uno que otro me comentó, me lo escribió, pero no me lo justificó. Porque dice, claramente, justificar todos sus procedimientos. Por eso hay que hacer cálculos. Si tú no haces cálculos y me mencionas, profe, acá hay una astíntota en X2, Y igual a cero. Yo cómo sé que, efectivamente. De hecho, que uno lo puede pasar, o hacer, o graficarlo aparte, qué sé yo, tabularlo, y llegas que es una astíntota. Pero la justificación correcta y relacionada con el tema es astíntota. Y la astíntota tiene que ir con límites. Tenía que haber hecho eso. Por eso la mayoría de personas que ha hecho gráfica, les he considerado tres puntos o dos puntos, porque hay algunas gráficas que no son correctas, ¿no? Sí, porque es que yo decía, es que sabe por qué yo me confundí, porque ahí solamente decía gráfica y justifica, pero yo no entendía de que, pues creo que estamos acostumbrados a que nos diga, busca el límite, algo así. Entonces, como uno decía, claro, entonces yo creo que ha sido por eso. Incluso me acabo de dar cuenta. Porque esa parte de que usted ha puesto el límite, ya eso no está en el examen, eso yo no lo he puesto. Ay, ya entendí, profesor. Ya, ok. Gracias, profesor. Ya, ok. Voy a subir este archivo de la dirigida de hoy, también de esa pregunta o de la clificada, y lo que acabamos de hacer del solucionar el examen facial, ¿ya? Y también la grabación. Pero, profesor, una cosita más. Sí. Es con respecto a la pregunta uno. O sea, yo he hecho lo que usted puso, pero ¿sabe dónde me vino la duda? Me pido porque dice, hay una que es mayor o igual. Y entonces, el signo mayor, el signo mayor era lo que me daba esta duda, porque yo también lo evalué cuando había un signo mayor, así. Y, obviamente, el signo cambia, el sentido cambia cuando tenía que probar el valor absoluto. Es en la 1, en la 1, sin mucho. Ah, claro, ahí. Entonces, dice, x al cuadrado menos 1, todo eso es valor absoluto, menor o igual a 3. Entonces, yo veo que hasta acá hemos evaluado el igual a 3, pero, y el signo menor. Ya. Es como que te digo, mira, yo te doy dos condiciones. Uno, donde A es igual a 3, y otro donde A es menor o igual que 3. Por lógica proporcional, te quedas que A es igual a 3. Lo que pasa es lo siguiente aquí. Mira. Para que, una, acá. Si A es igual a 3, y el otro es A menor o igual que 3. Pero A menor o igual que 3, ¿qué te quiere decir? Que hay un caso que A es igual a 3, o el otro caso que A es menor que 3. Por lógica proposicional. Esto es como un P, esto es como un P, y esto es como un Q. Y si se recordarán un poquito de lógica, esto quiere decir lo siguiente, P y P o Q. Por el famoso, o la ley lógica, absorción. Cuando estos dos son iguales, se toma el que es igual. ¿Y quién es el P? A igual a 3. Ok. Tenía que recordar un poquito también de lógica, si no lo ven tan directo, ¿no? Ah, ya, claro, ya entendí, ya. Eso, eso fue lo que me mareaba, ¿no? Dije, pero ¿y en qué momento voy a evaluar el signo 3? Oye, gracias, profe. Ya, ok. Mi estimado Grimaldo, ¿tenías alguna duda? Sí, profe, pero no estoy muy, muy claro sobre la duda, porque lo que pasa es que luego del parcial, en la pregunta 5.1, o la 5.1, hubo cierto debate sobre que, sobre la respuesta, porque algunos dijeron que se le habían terminado aún haciendo la conjugada, o algo así, y que solo salía con la, con la regla de OPIT, o algo así, y no entendía, pues. No sé si me puede aclarar eso. Ah, en la 5.1. Ajá. Ya, es que lo que ha pasado, es que la mayoría ha pensado que acá es un menos. Si tú supones en el BDMAS que es un menos, sale 0 entre 0, sale indeterminado, y ahí tenía que aplicar hospital. Pero, me parece que se les ha pasado, o, o, o han tomado, que es el caso 0 entre 0, y han aplicado hospital, pero no es. Parece. Si acá fuera menos, puedes aplicar hospital, si te han enseñado, pero, creo que no, porque todavía, esta parte no, no tenía que aplicar derivada, tenía que aplicar por su conjugada. Pero no es el caso, porque no sale 0 entre 0. Quizá, me parece, en mi punto de vista, que al momento de reemplazar, se han confundido operar, y lo han tomado como que 0 entre 0. Pero no lo es, porque acá hay un más. Parece. Parece. Pero, lo que tenía que hacer es esto. Ah. Sí. Porque algunos decían, pues, si querían reclamar, por eso. Ya, bueno. Ahí, bueno, ese es el, bueno, el profesor ya, analizará, ¿no? Su caso, si, cuando reclama, van a ver su, el detalle, ¿no? Que el profesor también, les haré hincapié en ello, ¿no? Ok, chicos. Ya, bueno, eso sería todo por hoy. Ya, chicos, ya, se terminó. Bueno, ha sido un gusto, un placer. por favor.